Hola, bienvenido a tu canal, Despacito Despacito. Para la nota de hoy, te pido que te quedes hasta el final del video. ¿Seguirán juntos? Harry y Meghan cumplen dos años de la boda que los separará de la realeza. El 19 de mayo del 2018 Meghan y Harry se declararon amor en la capilla de San Jorge, un enlace que movilizó a todo el reino y que terminó por separar a Harry de la familia real. La capilla de San Jorge fue el recinto donde Meghan y Harry sellaron su amor, la familia real no se imaginaba que dicha boda significaría el boleto de despedida del menor de los hijos de Carlos y Diana de la realeza. El gran acontecimiento capturó la tensión desde varios meses atrás, desde que Meghan y Harry se conocieron se convirtieron en la pareja más mediática que pudo haber existido, ni la relación de su hermano William, el futuro rey con Kate Middleton, acaparó tantos titulares. Fue una relación que desde el inicio desató la polémica y logró poner de cabeza a la corona británica. Por otra parte, los problemas de Meghan con su padre y medias hermanas robó protagonismo durante los primeros meses del noviazgo de los duques, hasta la boda donde la royal no fue acompañada al altar del brazo de su padre como muchos pudieron haber imaginado que sería. Una vida de amor, dramas, rumores que terminó en la vida de la ex pareja real radicando en Los Ángeles, California. Sin embargo, los problemas familiares de Meghan y otras cuestiones que ya dilucidaban en aquel momento, no empañaron el gran momento para la pareja. En aquel ya histórico día, Meghan lucía como una auténtica princesa bajo un diseño de White Keyer mismo que causó gran revuelo pues no contaba con elementos clásicos en un vestido de la realeza, incluirían caje de oníton y detalles de flores de azar, símbolo de pureza. En un inicio, todo parecía estar bien estar bien entre las dos parejas, William, Kate, Meghan y Harry, eran llamados los cuatro fantásticos, sin embargo, todo se vino abajo cuando comenzaron los rumores. La actitud de Meghan comenzó a destacar entre los señalamientos que la tacharon de intolerable incluso para Kate Middleton quien aseguran, que junto a las concuñas ya habían iniciado ciertos roces con la californiana, poniendo a los hermanos en un aprieto. Aunque ellos mismos trataron de desaparecer los rumores, la brecha entre las familias fue cada vez más visible, por lo que los recién casados fueron trasladados a Frogmore Cotage, la propiedad que les dio la reina Isabel II como regalo de bodas. Luego de ahí se desprendieron un sinfín de acciones y eventos por parte de los sus ex que fue ocasionando ser más criticados por el pueblo y los medios. Posteriormente, se fueron desapegando poco a poco de la familia real e incluso en diciembre del pasado 2019, la pareja se trasladó a Canadá para pasar Navidad allá y no con la familia real como supuestamente debió haber sido. Posteriormente, cuando regresaron, comunicaron la noticia que puso de cabeza a la reina y toda la corona, Meg Han y Harry renunciaban a la realeza, ya no querían ser más miembros y progresivamente dieron a conocer sus planes para vivir en Estados Unidos. La pregunta es, luego de todo, ¿seguirán juntos? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.